Hola y bienvenidos a una nueva serie aquí en el Tucson Museum of Art. Yo soy Christopher Driggers y soy el curador de arte latinoamericano aquí en el museo y esta es una nueva serie que se llama Lunes Latinoamericanos. Y lo que vamos a estar haciendo es explorando obras de arte y cultura latinoamericanas aquí en el museo. Ahora estamos frente a una obra por una artista que se llama Olga de Amaral, que es una artista colombiana y lo que ella hace es que crea obras de arte en textil usando diferentes materiales como el oro, como el yeso, como el lino y como el papel. Y lo que le interesa a ella en su práctica artística es cómo la obra tiene como aspectos de movimiento, cómo refleja la luz, cómo ocupa el espacio. Sabemos también que el oro es un material que tiene una fuerte relación con la historia del arte en Colombia ya que el oro siempre ha sido un material muy importante en el arte antiguo de Colombia.